Este año priorizamos por ahí novedades, los chicos están súper estimulados con las tablets, con internet, están pidiendo a full todo lo que es lo último, así que este año nos dedicamos a tratar de no fallarles en eso, en tener todas las últimas novedades, las muñequitas de LOL, lo último de Cars, los camiones de Hot Wheels, que son la novedad, bueno, infinitas, las valijitas nuevas de Juliana, ellos saben más que los jugueteros prácticamente, porque están pidiendo publicidades todo el día, tanto en televisión como en internet, así que vienen puntualmente a buscar ciertas cosas que quieren ellos y que después no es como antes, que antes le decías, mira, podés llevarte otra cosita, no, ahora el nene moderno quiere eso y si no lo tenés, lo busca en otro lugar. Y en materia de precios, ¿cómo andamos? Y con respecto al año pasado hubo un aumento, yo calculo que por lo menos del 30%, nosotros en casi todos los productos hemos puesto márgenes un poquito más abajo de lo convencional para que ese aumento no se note tanto. Firmamos con la municipalidad y nos comprometimos, que es lo que hablaba con Gustavo, uno de los chicos que particularmente nos visitó a nosotros, en no poner lo que no se vende. Después a la entrada del local hay artículos bastante lindos y por ahí no poner en oferta cosas que no se venden, sino el que venga a buscar alguna oferta se va a encontrar con juguetes lindos. El papá que viene a buscar generalmente la licencia, el juguetito de moda, el juguetito del dibujito del momento y yo calculo que tiene que venir preparado a gastar de 700, 800 pesos en adelante. Y después hay juguetitos por ahí lindos, importantes, en 300, 400, por ahí, qué sé yo, cositas para las nenas, cositas para la cocina, autitos que no son licencia. Vamos a estar de 7 de la mañana hasta 21 horas, hasta el viernes. El 9 abrimos un poquito más tarde, desde las 9 hasta las 21. El domingo, Día del Niño, vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 13 y de las 17 hasta las 21.